¡Hola aventureros, aventureras, infanes de España! ¡Bienvenidos a un nuevo video de un nuevo video de un nuevo video! Hoy estoy en el que es la estación de radio. Me dijeron que tenía que entrar para ver qué está pasando. ¿Por qué no hay todavía mucho personal? Bueno, esta es la estación de radio. Aquí está todo tipo de personal. Los que creen las horas de happy pasta y creepy pasta. Pero nosotros tenemos que buscar a alguien que según había dicho que iba a estar en la casa dorada. Pero no fue así, no es así. Vamos a ver qué hay en la casa dorada. Vamos a ver qué hay en la casa dorada. Vamos a ver qué hay en la casa dorada. Gracias. 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 Todavía no hay nadie en esta casa. Pero me dijeron los nuevos inquilinos que les ayudara a poner la mesa y la estufa. Gracias. 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 y por lo que te van a comer se podría decir que este es el comedor y la sala pero me dijeron que también que terminara de poner los cristales secos de creación donde están esos cristales que van a comer y ¡Suscríbete! 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 Una estufa aquí, muy rato. Bueno, pero así la construyeron. 1,2,3,4,4,5,5,5,5,4,5,5,6,5,6,6,6,6,7,7,8,8,8,8,8,8,9,7,8,8,9,8,9,7,8,9,8,9,9,6,7,8,9,8,9,9,8,9,9,0,0,0. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video